...nuestro, nos faltan dos minutos, pero aprovecho a saludarlos a todos los que han entrado, muy especialmente a varios amigos que ya están aquí en el chat, entre ellos Eduardo, Eduardo Ramos de Barcelona, también a José Miguel y tantos otros, como también tenemos a Homero Hinojosa, así que muchísimas gracias por visitarnos de varios países, veo que se están conectando en estos momentos varias personas más, lo que me alegra, y les quería recordar que en el Centro Digital, con este formato de webinars que ya vamos por el número 45, estamos llegando con demasiados y buenos temas, y especialmente recordarles que para mañana van a tener otro webinar en el mismo horario, con Darío Gallo, sobre Altoque, que es un nuevo sistema de comunicación para jóvenes que tiene el diario Clarín de Buenos Aires. Les recuerdo también que para que podamos ir haciendo algunos avances en el webinar que vamos a estar dando ahora, pueden ir haciendo las preguntas por el chat, yo me voy a ir fijando apenas puedas y trataré de contestarlas al final. Bueno, también quiero agradecerles que estemos en este webinar a mucha de la gente que nos viene apoyando continuamente, sobre todo a los que ven aquí detrás de mi espalda, que estos webinars son gracias a Telefónica de Perú, a la compañía de España, Mediasat, y también la máquina de ideas, y muy especialmente la Fundación San Francisco, dentro de lo que es el proyecto MacLachi, que ha sido justamente la que nos ha permitido hacer estos webinars sobre el tema de Chapultepec, y los 20 años que estamos celebrando en la Sociedad Interamericana de Prensa, con esta declaración. Pero bueno, tendré unas tres partes de esta presentación, sobre lo que hemos denominado como valores periodísticos en épocas de selfies, memes y tweets, y creo que un poco lo que voy a hacer es hablar en general, espero que puedan ustedes asociar algunas ideas y hacer algunas consideraciones, pero en el ámbito de lo que pretendo es que se genere algún tipo de introspección, algún tipo de diálogo, no solamente para esta hora, o si no para esta hora, sino más que todo para tener esto en consideración en nuestra vida profesional. Creo y soy considerado con García Márquez, que siempre decía que la ética al periodismo es como el zumbido al moscardón, y que es parte de un debate ausente, es la necesidad de que nosotros podamos tener un diálogo y seguir conversando siempre sobre temas éticos. Y sé además que cuando pueda estar hablando de éticas, valores, responsabilidades, esto es igual a deberes, pero más que todo es igual a oportunidades. Y diría oportunidades para ser mejor periodista, tener mejor decisión, poder tener mejores decisiones, para tener marca propia, ser relevante, que es lo que siempre digo, poder tener valor agregado y ser competitivo. Creo, como siempre digo también, que es el tema de la ética un debate ausente, creo que es una responsabilidad imperiosa de los periodistas de charlar, no solamente sobre lo que hacemos sobre la información, sino hablar de nosotros mismos. Y en realidad la era digital no cambió el fondo de las cosas, es decir, lo que seguimos haciendo los periodistas es traficando información, pero obviamente vamos a ir viendo en el transcurso de la presentación que sí van cambiando las formas, especialmente la forma en cómo damos la información, cómo buscamos la información, cómo la presentamos y cómo la experimentamos. Yo creo que existen nuevos desafíos, estamos ante un periodismo cada vez más personalizado, individualizado, que requiere de los periodistas un trabajo mucho más multimediático. Y también obviamente el tema de los medios de comunicación están cambiando la forma como hacemos periodistas. Yo creo que lo importante de las redes sociales, la internet, tenemos que considerar que están haciendo que el diálogo sea mucho más horizontal que antes. Se está construyendo un diálogo democrático, como lo ha demostrado la Primavera Árabe, pese a que no lograron grandes cambios en esos países como Egipto, Túnez, etc., sí hubo un diálogo mayor sobre el tema de la democracia. Hemos visto en Brasil cómo el tema de las redes sociales ayudaron a organizar la solidaridad, organizar grupos para estar en contra, por ejemplo, de la corrupción, han empoderado a los ciudadanos. Y en el caso de los más débiles, como Joani Sánchez, en Cuba, que tiene ahora el privilegio de poder estar en las redes sociales, haber sacado su propio medio de comunicación digital, pese a que el gobierno continúa tratando de embargar toda la libertad de prensa de los cubanos. De todas maneras, también, siempre hay peros. Y uno de los peros es que las redes sociales y la internet han aumentado el oportunismo. Como, por ejemplo, el tema del espionaje de Estados Unidos, que ha utilizado Facebook, Twitter e Instagram para poder espiarnos a todos nosotros. El tema, muy especialmente, de cómo en China, en Cuba, en Venezuela, se persigue a los periodistas a través de lo que dicen o hacen. Y, obviamente, todos sabemos que en China, Vietnam y varios países hay muchos blogueros presos. También sirven para amplificar las mentiras. Esto es parte de la propaganda y, como vimos con el Estado Islámico hace poquito, que ha utilizado a YouTube y a otras redes sociales para propagar la decapitación, por ejemplo, de James Foley y de Stephen Sutlock, dos de los periodistas estadounidenses. Y también vemos cómo las redes sociales y el internet no solamente tienen cosas positivas, sino en lo negativo, se usan para bullying, insultar, mofarse de la gente, insultar en comentarios. Y yo creo que todos ustedes, como periodistas, han tenido que soportar especialmente a los cibermilitares. Otra de las cosas importantes es que los periodistas hemos perdido la exclusividad de la conversación. Ahora hay una agenda mucho más repartida. Los periodistas, los líderes de la opinión y los políticos antes hacíamos la agenda pública y ahora la agenda pública explota por cualquier lado. El tema de Ferguson, por ejemplo, explotó el tema del racismo a través de la muerte de Brown y las redes sociales que empezaron a incentivar el diálogo. Hace una semana también ustedes habrán visto que las fotos de Jennifer Lawrence, de Kate Upton, de April Lavigne, las cantantes, fueron 100 creo, ha creado un poco en las redes sociales esta dicotomía sobre la ley, sobre la libertad de expresión o el derecho a la privacidad. Y por otro lado, hace escasamente un par de horas, el grupo de fútbol americano, Ray Rice, que era uno de los jugadores estrella del equipo de los Ravens de Baltimore, acaba de ser despedido justamente porque se muestra a través de una cámara de seguridad cómo le había pegado a su novia y que ahora es mujer. Por otro lado, también tenemos uno de los problemas nuestros del periodismo es que estamos haciendo bastante periodismo superficial. Hemos pasado, debido a este internet y las redes sociales, a hacer un periodismo de public relations y masión institucional. Yo creo que con el anuncio, por ejemplo, del iPhone nuevo 6, de ayer muchos de nosotros estuvimos tuiteando y posteando imágenes haciendo realmente publicidad para Apple. Y por lo otro, como hablemos, cuando hablamos de un periodismo superficial, no se puede entender, por ejemplo, como Lance Armstrong, después de que ganó siete giros o siete vueltas al Tour de Francia, y después de haber pasado anabólicos, de haber corrompido prácticamente a todo el equipo de ciclistas, recién el periodismo deportivo saca la noticia sobre Lance Armstrong, pero no en sí mismo y por una investigación, sino porque Lance Armstrong había ido de Oprah Winfrey a declarar y a confesarse como uno de los más corruptos de su tiempo. Así que yo creo que ese fue uno de los grandes gaps que tuvo el periodismo deportivo. Y en eso creo justamente que es esto que nos obliga a pensar a los periodistas en la necesidad no solamente de hacer un periodismo creativo, de calidad, sino lo que yo siempre digo sobre el periodismo. Hay una gran diferencia, y digo es una diferencia moral, ética y profesional de los periodistas buenos y de los periodistas malos. El periodista malo cubre, el periodista bueno descubre. Esa es la tarea esencial de los periodistas y una responsabilidad que luego vamos a ir abriendo, vamos a ir viendo que es esencial para los periodistas. Pero bueno, yo creo que los periodistas tenemos esta necesidad de ser periodistas, ser profesionales, mantener los criterios éticos, no importa qué tipo de plataforma utilicemos. Yo creo que es justamente, no solamente es informar, educar, entretener. La gran tarea del periodista es desafiar, fiscalizar, descubrir y desafiar. Creo que lo más importante para tratar de descubrir y entrar al terreno del Internet y las redes sociales del contexto, he dividido un poco la presentación en una perspectiva de la ética digital que nos demanda la ética digital o diría yo los cambios que estamos sufriendo en nuestra industria. Y en esta nueva perspectiva de la ética digital voy a hablar de tiempo, de contexto, tiempo, contexto, evolución de la tecnología, la intención de los medios, de los periodistas y la cultura. Y especialmente lo hago esto teniendo en cuenta que los principios de los periodistas, más allá de que mantengamos los principios tradicionales, siempre tenemos que cambiar y adaptarnos a lo que está pasando en el momento. Ayer un poco la salida del iWatch que fue anunciado, creo que va un poco a modificar la forma, el marketing y la fabricación de los relojes tanto de Omega, Tissot, Rolex, etc. Siempre pongo un ejemplo, mi suegro, por ejemplo, en Argentina tiene un negocio de fotografía donde imprimía mucha fotografía, revelaba fotografía y vendía muchas máquinas fotográficas. Ahora se tiene que adaptar a un público diferente, nuevo, a las nuevas tecnologías que ahora tienen sí no necesidad de tener que imprimir las fotografías porque las guardamos en nuestras computadoras y las mostramos por televisión y por otro lado, mi suegro se tuvo que poner a vender teléfonos inteligentes. En realidad, ahora cualquier teléfono es mucho más productivo que una cámara fotográfica como la que sabíamos usar anteriormente. Y en el mundo del arte, por ejemplo, en los últimos 10 días han aparecido 16 apps de cómo hacer arte mejor y lo que antes, si se acuerdan, se llamaban como los grandes movimientos del vanguardismo, el cubismo, el impresionismo. Ahora prácticamente la nueva generación de artistas jóvenes se llama la generación Twitter en el arte. Así que esto creo que está modificando la forma en cómo la gente nos está molestando. En cuanto a la ética, tenemos que pensar que no es una disciplina estática, es una disciplina donde tenemos que tomar decisiones entre grises, no entre blanco y negro. Es decir, esto un poco viene a razón de que a veces en algunos manuales de comunicación tenemos el tema del compromiso, del suicidio, que no debemos revelar. Pero obviamente el tema del suicidio cambia mucho cuando lo comete una persona pública, lo comete una persona privada o una persona privada en una plaza pública. Entonces esto quiere decir que la ética no es estáctica, la ética tiene que tener un movimiento de bastante flexibilidad. En el tema del tiempo, las redes han permitido o han hecho que tengamos... ...anticipada de Hugo Chávez, por ejemplo, y la foto en el cajón, que no era de él, salió en el país y luego tuvo que tener grandes desmentidos. También hay muchas bombas éticas, como el tuit falso de AP en el 2013, que decía más o menos así, alerta, dos explosiones en la cansa blanca y Barack Obama está herido. Y eso logró que en menos de tres minutos la bolsa de Wall Street perdiera 136 millones de dólares. También tenemos que lidiar con las reacciones, comentarios, insultos y ataques de la gente. Y es necesario que los periodistas también, más allá de esa interacción nueva que tenemos con el público, mantengamos siempre un criterio bastante profesional. Y en cuanto a la comunicación y al contexto, yo creo que los periodistas seguimos teniendo este tema de seguir educando a la gente sobre las responsabilidades, sobre los criterios editoriales que tiene que tener la gente, el usuario común, para poder estar en las redes sociales y también explicarles los riesgos. No olvidemos, por ejemplo, hablando de periodistas decapitados, que justamente en México fue por algunas declaraciones y algunos posteos que hizo en Facebook la periodista María Macías y también dos tuiteros que fueron decapitados. Así que ese creo que es un tema que debemos estar cuidando. En tema de la ética y las redes sociales, también tenemos que tener en cuenta el contexto. Ahora, como decía al principio, estamos haciendo un periodismo más individual, más personalizado. participamos en foros, en blogs, hay mucha más interacción. Pero también tenemos que tener en cuenta lo que decían nuestros valores tradicionales. Por ejemplo, yo recuerdo que no podíamos ser miembros de partidos políticos y escribir sobre política. No podíamos ser activistas en una protesta a favor de mejores salarios para los maestros y participar justamente escribiendo sobre educación. Y la pregunta es si realmente como periodistas nos podemos desdoblar en dos. Mantener un perfil netamente personal en las redes sociales y hacer periodismo al mismo tiempo y decir cosas por Twitter y Facebook que no tienen nada que ver con lo que nosotros hacemos en la vida profesional. También podemos escribir tweets o posts en Facebook o escribir en blogs. Cosas que escondemos de la información que no estamos dando en nuestros medios de comunicación. Creo que son todas estas preguntas que vamos a ver más adelante que se hacen en los grandes medios de comunicación que todavía no hemos podido resolver cómo manejar nuestra vida personal como periodistas y nuestra vida profesional como periodistas. La cobertura, por ejemplo, de la violencia. Yo estuve presente en aquella época en el bombazo de Boston y vi exactamente cómo se comportan las redes sociales en forma buena y en forma mala. Por un sentido, la forma buena fue cómo el público despertó una variedad inconmesurable de solidaridad por el problema de la violencia. Pero por otro lado, las redes sociales empezaron a publicar todo tipo de morbo, todo tipo de fotografías que los medios tradicionales como el New York Times, el Boston Globe, no estaban, por ejemplo, dando a conocer. Es decir, esto se está viendo cómo los medios por ahí ahora empezamos a tener otra competencia que antes no la teníamos. Antes competíamos con otros medios. ¿Qué publicaba uno? ¿Qué tenía primicia? Ahora estamos compitiendo con las redes sociales y lo que dice la gente. Y esto yo creo que pasó también ahora, por ejemplo, con el tema de la violencia, lo que se vio con el atentado en Chile de esta semana, con lo que pasó en Madrid, con lo que pasó en Londres y en Nueva York, con los atentados a los subterráneos, que los medios no publicamos algún tipo de fotos, que las redes sociales sí las están publicando. Y bueno, llegamos al tema del me gusta, y esto creo que tiene que ver un poco, tiene que ver con las percepciones, ya que creo que se convirtió justamente el me gusta en la forma más frecuente en que manifestamos nuestras emociones, el de ser amigos en Facebook, etcétera, etcétera. Pero la pregunta pasa también, ¿qué tipos de me gusta podemos hacer como periodistas o personas dentro de Facebook? Por ejemplo, cuando estamos cubriendo información, especialmente cuando los líderes de opinión o gente que se presenta a las elecciones, lo único que hace es poner información en Facebook. Entonces, por ahí hay una nueva tendencia de que los periodistas, además del me gusta para buscar información de un candidato, deberíamos tener en cuenta la pluralidad y la diversidad de los me gusta que deberíamos estar filtrando en todas las redes sociales. La propaganda y la censura, y tanto los infomerciales, son parte de estas redes sociales. La propaganda porque, bueno, como dije antes, sirve para algunos grupos y algunos gobiernos hacer pura propaganda de su gestión, pero también a los periodistas nos sirve para contrarrestar la censura. En el caso del Nacional de Venezuela, en algún tiempo, por ejemplo, que fue censurado para publicar algunas fotografías de morgues donde habían varios cadáveres apilados, en realidad no pudo hacerlo en el papel, pero sí lo pudo hacer en las redes sociales y poder llegar a la gente. Pero también estamos acostumbrados a ver un periodismo de informerciales, de lo que se llama el periodismo, la cantidad de información que nosotros estamos haciendo, gustando o haciendo likes, y la cantidad de nuevas empresas que están entrando a las redes sociales donde venden gato por liebre, donde venden periodismo por tema de public relations o publicidad. Y por otro lado, los medios. También está el problema de cómo lidiar con los medios, sobre todo con el tema de los comentarios. Hubo algunos... No vayas tan rápido, menos. Algunos de los medios no supieron cómo lidiar con los comentarios, los han cortado dentro de lo que son sus páginas web, pero yo entiendo que así como antes teníamos correctores, lo mejor que pudieran hacer los miembros es tener algunos editores de comentarios para borrar tal vez los insultos, las malas vibras, pero sí dejar que la gente se pueda manifestar y seguir creando esta conversación. Así que esa es otra de las partes de la ética. Y creo que en materia de redes sociales e internet, también tenemos que estar de acuerdo en la evolución de las tecnologías que nos va haciendo cambiar, como dije antes, en forma continua. Ahora ya no hablamos tanto del periodismo asistido por computadora, como sí lo hacíamos hace tiempo atrás, después del periodismo de investigación. Ahora prácticamente estamos hablando del periodismo de datos, que creo que es muy importante hacer periodismo a través de los diferentes... de la programación de computadora para conseguir, compilar, cotejar y dar información. Pero también esto lleva a grandes desafíos en cuanto a que algunos medios utilizan al periodismo de datos para hacer opinión, más que para cotejar datos en la realidad. Y también nos lleva a pensar que tenemos que tener más consideración sobre las leyes que hay en cada país sobre temas de leyes de acceso a la información y la transparencia que los medios deben tener para especialmente dar a conocer qué tipo de método estamos utilizando. Yo creo que así como los periodistas y los medios exigimos transparencia, a los políticos también necesitamos transparencia de nuestra parte. Obviamente veíamos que ahora se necesita un periodismo diferente, visual, interactivo, el tema de las apps y realmente si queremos conseguir mejores audiencias, yo creo que el webinar de mañana justamente de Periodismo al Toque, que va a dar Darío Gallo de Clarín, muestra esta percepción de Clarín de cómo quiere acercarse a las audiencias más jóvenes. También dentro de la revolución, si se quiera, evolución tecnológica, Juliana Sánchez, Edward Snowden, han revolucionado de la forma como el público considera que se está haciendo periodismo, creyendo que ellos también son periodistas, y eso lleva a que veamos que en las redes sociales, en el Internet, tenemos una competencia que antes no teníamos. El caso de Jennifer Lawrence, nombro solo a ella, pero son 100, ha hecho también que ahora el derecho a la privacidad no sea nada más una cuestión de los paparazzis, de ir en contra, por ejemplo, con un teleobjetivo de buscando imágenes de las celebridades, sino que es un tema de robo de imágenes a través del Internet. Algo que también, por ejemplo, News of the World, aquel semanario de Rupert Murdoch, perdón, que ustedes habrán visto hace dos años que desapareció, después de que se descubrió cómo estaban, a través de la tecnología, escuchando a la realeza británica y a las celebridades. Y obviamente, los buscadores también han traído grandes desafíos. Los buscadores, me refiero a Google, a Yahoo, a Microsoft, que estamos utilizando todos los días, vemos, por ejemplo, cómo ellos están haciendo dinero con el tema de los contenidos que los diarios y los periódicos y los medios de comunicación están generando, y por otro lado, tienen sus propios desafíos, como en Europa, que ya se ha legalizado el tema del derecho al olvido, por lo que cualquier persona tiene derecho a pedirle a Google que borre cualquier insinuación de su nombre en cualquier página periodística que se lo mencione, siempre y cuando la justicia lo haya aclarado inocente. Y bueno, también no podemos dejar de ver que las redes han creado sus propios estándares, muy distintos por ahí a los estándares éticos que tenían los medios tradicionales. Así vemos, por ejemplo, como Twitter, como Facebook, tienen estándares que no los leemos porque están en letra chica y a veces son aplicados en forma automática por los algoritmos que tienen. Hace muy poquito estuvimos en Buenos Aires con un programa de diarios populares y justamente el presidente o el director del diario Crónica, Alejandro Olmos, había publicado un Twitter con una fotografía de Robin Williams, que tenía, después de que se lo encontró muerto al cómico, tenía la marca del cinto en el cuello. Twitter automáticamente lo sacó, entonces un poco la dicotomía era cómo Crónica, que es un medio tradicional, aunque sí explota el tema de la Crónica Roja, puede sacar una foto de este tipo para crear conciencia o para crear, o teniendo una intención de hacer algo, y por otro lado Twitter lo hace sacándolo y sacándole su cuenta. Lo mismo pasó, por ejemplo, con la hija en Instagram, con la hija de Bruce Willis y Demi Moore, que puso fotos de ella caminando en Nueva York desnuda de la parte de la cintura para arriba, un poco en protesta porque Instagram no quería publicar las fotos de Rihanna, no sé si ustedes se acordarán que estaba con casi los pechos al aire en algún momento. Así que hay una cierta dicotomía entre la ética que se utiliza en los buscadores, en el tema de las redes sociales con los medios tradicionales. Y por otro lado, llegamos también a que hay que valorar la intención del medio del periodista o también del usuario cuando hacemos algún tipo de divulgación. Recordamos que ahora todos no solamente consumimos la información, sino que la divulgamos. Y yo creo que a propósito de desafiar las audiencias, nunca voy a olvidar el diario La Prensa Gráfica del Salvador, que publicó una foto en portada de un chico de 16 años, de 16 años que le clavaba justamente un cuchillo a otro y que lo mató. Y realmente cuando le pregunté a uno de los directores del diario, la intención de ellos, si bien sabían que iban a tener problemas jurídicos, legales, la intención de ellos era publicarlo para crear un debate y así tratar de bajar la edad de inimpuntabilidad de los menores para que sean procesados. Que en El Salvador, como en muchos países, es de 18 años, pero a raíz de todo el problema de violencia con las redes sociales, quieren que esa edad baje a 16 años. Y otro de los temas, cómo se había desafiado dentro de los medios de comunicación, la intención que tenía, se acordarán ustedes cuando se publicaron las fotos de Mahoma en un diario danés con un turbante que tenía todas las bombas, cómo lo consideraron, por ejemplo, la fe musulmana, cómo consideró que eso era un crimen, una falacia, mientras que los medios occidentales lo hacían para demostrar la necesidad de que se respete la libertad de expresión. Y bueno, dentro de lo que es la propaganda, tampoco podemos dejar de recordar el incidente de Estados Unidos, que creó una especie de Twitter de Sonsuneo para crear un poco el tema de una revolución juvenil en Cuba, lo que no ha sucedido, pero Estados Unidos usó esa arma de propaganda y así como antes pude nombrar la propaganda que usa el Estado Islámico con las muertes de Folli, Sotloff y anteriormente con Perth. Y obviamente estamos siempre encontrándonos con el tema de los cibermilitantes, de los anónimos y los demás, que creo que hay gente que todavía sigue pensando que tanto los cibermilitantes como los anónimos tienen un velo así más o menos de Robin Hood, de robar información para poder pasar a los demás, cuando deberíamos tratar de considerar qué son lo que son. Si estamos dentro de esta profesión periodística, sabemos que tenemos valores tradicionales de cómo buscar la información. Y por último, para nombrar el tema de la evolución de la tecnología y la ética de las redes sociales, quiero hablar un poco del contexto diferente que para algunos a veces la ética implica libertad, lo que en otra sociedad, por ejemplo, significa delito y censura. Porque para lo que decía antes, para publicar la foto de Mahoma ataviado con el turbante, entonces, para los musulmanes es blasfemia y crimen, no para el mundo occidental. Publicar ideología nazi sí es un delito en Alemania, pero nunca lo va a hacer en Irán, que es un tema donde no se respeta ni se cree que haya habido un holocausto de los judíos. Y también donde en esta cultura más global los límites de la difamación se han trasvasado. Por ejemplo, recuerdo que acá nosotros en la CIP fuimos amenazados por difamar a un sujeto en Colombia por el solo hecho de que habíamos puesto que era un supuesto crimen, un criminal a un narcotraficante después de una investigación exhaustiva que habíamos hecho sobre un asesinato de un periodista. Así que el tema de la cultura global está modificando el tema de las leyes y obviamente de cómo percibimos la ética. El tema del derecho a saber versus el derecho al olvido es otra cuestión que tiene que ver con las leyes. El derecho al olvido es algo que ha sido legalizado en Europa, y les recuerdo que es el tema de que la gente tiene derecho a que Google saque su nombre del buscador o de cualquier otra página, mientras que para nosotros en Estados Unidos o en América todavía sigue siendo ese un tema problemático por cuanto confiere o influye el tema del derecho a saber. Así que hay una pelea ahí entre dos derechos en igualdad de condiciones, uno por la libertad de expresión y el otro por el derecho a la intimidad o el derecho a la privacidad. Y por otro lado, las redes sociales han traído muchas cosas buenas, pero también han potenciado justamente el crimen. Todos sabemos que la pornografía, la pedofilia y también muchos otros crímenes se han potenciado. Así que yo creo que también a las redes sociales, de alguna forma, les queda también un trabajo más importante para estar mejorando los estándares de conducta que tiene la gente o tenemos los periodistas en las redes sociales. Se deben mejorar los sistemas de monitoreo y actualizar los manuales. Justamente ayer Twitter estaba viendo que está modificando el tema de cómo utilizar las fotografías. Les recuerdo que todos estos temas, incluso después, cuando lo requieran, les voy a mandar esta presentación y va a haber algunos links que ustedes pueden acceder a la mayor información de cada una de las que estamos hablando. De todas maneras... Perdón. ...a todos. Tal vez es mejor que me saquen de cámara. No, no, no. O estamos bien. Bueno, primero les veo que hay Norte Periódico, ya dijo que sí, ya regresó el audio. Lamento mucho, siempre hay... Ustedes saben, los periodistas tenemos problemas técnicos siempre. Pero bueno, yo creo que gracias a Dios me permitió dar la primera charla. Estaba justamente en parte de la segunda. Quiero seguir. Y estaba hablando de los estándares éticos, los explícitos, los implícitos. Yo creo que muchos medios de comunicación tienen propios manuales de estilo y códigos de ética. También creo que dentro de lo que es la responsabilidad periodística, un deber inconmesurable que tenemos los periodistas de estar actualizados sobre temas técnicos, económicos y de mercados. Yo creo que todos tenemos que saber un poco también de temas como las tecnologías están evolucionando, cómo cambian nuestra forma de dar la información, de cómo, para qué, cómo las hacemos. Y también estar en sintonía con los cambios económicos y los cambios volátiles de mercado. Es muy diferente estar escribiendo para la generación del Twitter, la generación del milenio, la generación de X o de la Y, como teníamos hasta hace unos pocos años. Como le expliqué al principio de la presentación, debemos actualizarnos y debemos adaptarnos continuamente a los cambios de mercado. El conocimiento legal y jurídico tiene que ver, y es muy importante, con algunos temas que son esenciales al periodismo. Hay periodistas que desconocen cuestiones que tienen que ver con el secreto profesional, las leyes de acceso a la información pública, las leyes sobre temas de difamación. Yo creo que son instrumentos importantes y tenemos que estar siguiendo todo lo que está pasando a nivel judicial con los medios de comunicación. Pero obviamente creo que en lo periodístico nuestra mayor responsabilidad es tener creatividad, creatividad, tener un valor agregado, ser competitivos, lo que decía desde el principio, tener una marca propia, crear nuestra propia agenda, nuestra propia agenda, y sobre todo porque lo que estamos mandados a hacer como periodistas es no descubrir, sino descubrir. Y por último lo que es la responsabilidad profesional, yo creo que parte de eso es el propósito personal de cada uno, decía recién el tema del periodista que es nuestra misión, no es educar, orientar, también desafiar, el tener la agenda propia, un sentido de consistencia, el trabajo que yo hago en un medio de comunicación, el trabajo en las redes sociales, y sobre todo es la responsabilidad que yo hago en un medio de comunicación, es una obligación profesional saber actualizarnos y crear nuestra propia cultura de cambio continuo sobre las cosas que hacemos los periodistas. No hay nada mejor que un periodista que pueda orientar a los usuarios de las redes sociales, porque se espera desde las redes sociales que los usuarios, o los usuarios, que los periodistas como son profesionales de comunicación puedan orientar qué se puede hacer, qué no se puede hacer. Así que siempre creo que somos los periodistas un faro de iluminación. Ya entrando en la recta final de la presentación, quiero recomendar, y van a estar ustedes, y lo piden, justamente algunas recomendaciones que salió de un estudio muy reciente que hizo el Instituto de Estudios de Periodismo de Reuters sobre precisión, independencia e imparcialidad, y como ven aquí en la pantalla, lo más importante de todo es que mezcló lo que están haciendo los medios tradicionales y muy importantes, como The Guardian, New York Times y BBC, con el tema de los nuevos digitales, los nuevos medios digitales, Quartz, BuzzFeed y Vice News, que son algunos de los más importantes. Así que de ellos se desprenden algunos resultados que sacaron de lo que están haciendo en materia de ética, o de lo que ellos consideran que los tradicionales pueden dar a los medios digitales y los digitales a los medios tradicionales. Lo primero es que el periodismo, ya aquí Horacio, perdónenme, me están cazando las preguntas, que ya voy a ir tratando de contestar, el periodismo digital ofrece nuevas formas de mantener, apoyar nuevas normas editoriales, algo que lo fuimos viendo, hay mayor acceso a hechos, datos y opiniones, está el uso de hipervínculos, que antes no los teníamos, que le dan mayor contexto y oportunidad a las personas para poder seguir leyendo, hay una oportunidad increíble de corregir sobre la mancha lo que estamos haciendo mal, y también, obviamente, el tema de la pluralidad es muy importante. Para estos seis medios, tanto en tradicionales como en digital, lo más importante de ellos es que remarcan el sentido de transparencia que tiene que tener un medio de comunicación, el sentido de transparencia para explicar la metodología en que están haciendo periodismo, y antes nos referíamos a esto, al periodismo de datos. También, el tema de verificación, dispersión, la cuestión de las infomerciales, es todo lo que está amenazando los estándares, especialmente porque ahora todo se hace viral, también hablan de estos medios que hay que tener mucha cancha, mucho criterio, porque ya en la información no hay prioridades ni jerarquización, no hay un periodismo vertical como antes, ahora todo el mundo confunde todo en las redes sociales. Y, obviamente, los periodistas, yo lo decía ayer, me tocó a mí ser parte del infomercial del iPhone 6, que estuve como estúpido tuiteando y poniendo post, y poniendo en todos lados, prácticamente una propaganda que más allá de la información, era propaganda de la gente de Steve Jobs, y del tema de Apple, y seguramente muchos periodistas como yo también lo estuvimos haciendo. Otro de los temas importantes es que los aplicados, los estándares aplicados al periodismo digital, necesitan también mayor consideración dentro de lo digital. Hay cifras que necesitan estar mejor seleccionadas, esto a través del periodismo de datos, interpretarlas mejor, cotejarlas, y realmente no entrar en lo que muchos consideran es opinión versus información. Lo que estuvimos hablando hasta ahora, lo que remarcan estos seis medios especialmente, es que siempre hay que estar evolucionando a la par de la evolución y del contexto de las nuevas tecnologías y del cambio del mercado. El tema de la ética, el tema de los cambios, obviamente va cambiando según las épocas, ¿verdad? El tema de la violencia familiar, la violencia doméstica, no era un tema de repente hace 50 años, o el tema del machismo, o el tema del racismo era totalmente diferente, o el de los derechos de gays y lesbianas. Es totalmente ahora muy diferente manejar ese tipo de información de lo que lo hacíamos 20 años atrás. Y obviamente el auge de los blogueros, del periodismo individual y personalizado, cambia radicalmente los estándares. en muchos de estos medios, que ustedes después, sería bueno que vayan entrando, y les voy a mandar un estudio particular que se ha hecho de todos, donde hay bastantes enlaces, donde pueden ver también ciertas disposiciones y criterios sobre cómo ser bloguero y al mismo tiempo trabajar en un medio. Otro tiene que ver con las normas que estamos diciendo ahora que deben adaptarse. No todas las normas editoriales son aptas para el propósito de la era digital. ¿Venla adelante, por favor? Las cinco. Tiene que ver con la aparición de estos nuevos medios, cómo están revolucionando también el periodismo, quads en tema, por ejemplo, de cuestiones económicas, propública en temas de periodismo investigativo, y obviamente en medios hispanos hay numerosos, como, por decir algunos, el faro en El Salvador, que hace un trabajo ejemplar, mujeres poderosas, etcétera, etcétera, que fácilmente ustedes tienen noción de estos tipos. Y cómo los medios tradicionales también debemos o deben adaptar sus criterios al tema digital. Obviamente, otro punto tiene que ver con la contextualización de las noticias, y eso es lo que está permitiendo el Internet y las redes sociales. Se habla mucho de hacer no solamente un periodismo de datos, sino también un periodismo de código abierto. Esto es lo que les hablaba al principio, de la necesidad de la transparencia por parte de los medios. Y, por último, adaptar las normas editoriales tradicionales para construir, no solamente transparencia, sino hacer un periodismo mucho más abierto, construir audiencias y generar confianzas. Todos estos medios, de los seis que les he nombrado, hablan mucho de la contextualización de las noticias y, sobre todo, de la mayor amplitud de ideas y perspectivas que están mostrando a nivel digital. Cuando muchos creen que el periodismo digital justamente pasa por ser un periodismo nada más que muy acotado. Y otra de las recomendaciones que hago, que es muy importante que la vean, y va a tener un link ahí muy destacado, es un trabajo que hizo ASNE, la Asociación, la Sociedad de Editores Nacionales de Estados Unidos, donde hizo un melange de todos los códigos de casi 30 medios de comunicación importantes de Estados Unidos en materia de redes de trabajo, de redes sociales. Y entre ellas, ¿se cortó la comunicación? ¿Está bien? Y entre ellas hablan las reglas tradicionales, éticas, también se deben aplicar a lo online, asuma que todo lo que escribe online llegará a ser público, use los medios sociales para relacionarse con los lectores, pero profesionalmente, no se deje de llevar por los insultos y ser contestatario. Publique las noticias de última hora en su sitio web, no en Twitter, siempre teniendo en cuenta que la capacidad de los periodistas de manejar redes sociales es para llevar tráfico a nuestra página de Internet. Hablan de tener mucho cuidado con las percepciones y los prejuicios, esto tiene que ver mucho con el hecho de estar mostrándonos en redes sociales como personas individuales, siéndonos amigos de algunos políticos y no de otros, por ejemplo, que se autentique y sea riguroso con todo lo que se encuentre en un sitio de redes sociales antes de estar largándolo continuamente como si fuera noticia. Muy importante, somos periodistas y por más que estemos en las redes sociales como personas debemos identificarnos o tener siempre una identificación de periodistas. Las redes sociales son herramientas, no son juguetes, todos ellos concuerdan en eso para que seamos muy serios con lo que hagamos. Siempre la manifestada vocación de que los periodistas debemos ser transparentes y admitir que estamos equivocados porque todos cometen equivocaciones y estas sí se ponen en mensajes online repararlas inmediatamente y sobre todo algo muy importante que mantienen todos los códigos de ética sobre redes sociales, mantener en confidencialidad las deliberaciones y las decisiones internas que hacemos los medios para poder hacer información. Hay muchas de las cosas, digamos lo que los humanos llamamos comúnmente los trapitos sucios, a veces debemos manejarlos en la confidencialidad de nuestras redacciones y después recién salir al público. Bueno, esto era lo que más o menos tenía planeado para hablar y siempre considerando como conclusión diría que la idea de la ética es justamente no es tanto una responsabilidad como una oportunidad que tenemos los periodistas para ser mejores periodistas y hacer mejor periodismo. Y la idea de las redes sociales si bien es que hay algunos valores tradicionales que se aplican que tenemos que tener conciencia de que hay que adaptarlos y que sobre todo tenemos que estar actualizados en todo lo que esto implica dentro de lo que es la nueva cultura digital que es la que estamos viviendo. Aquí me están pasando algunas preguntas, sé que no las vamos a poder terminar a todas tampoco tengo la respuesta para todos que soy muy sincero en esto de la ética todos aprendemos en todo momento y lo más lindo que tenemos es el diálogo. Lo más importante que ese diálogo esté dentro de las redacciones que lo más importante es lo que hacen ustedes. A veces no es muy lindo tener los prejuicios no voy a publicar tal cosa porque seguramente el editor me lo va a censurar no lo van a publicar. La idea es que todos podamos tener un diálogo importante. Dice ¿no cree usted posible que los vigilantes del internet los Edward Snowden y Julian Assange estén sacando ventaja de los periodistas profesionales de la era digital? El buen periodismo investigativo parece como dormido. Yo creo que podemos asentir y disentir con esto. Sí, yo creo que ellos están haciendo un trabajo que los periodistas de repente no los podemos hacer. El periodismo investigativo está algo dormido. Estamos hablando de la conversación de lo que todo el mundo habla. ¿Habría que regular a Facebook y las redes sociales? Yo creo que pregunta Reina Luna Newcom. Yo creo que el de regular es un problema que a veces aquí en la comunidad de lo que es la sociedad interamericana de prensa siempre nos tiene un poco a maltraer porque son justamente los gobiernos de todos los países más autoritarios los que quieren regular las redes sociales del Internet y nosotros estamos dando batalla para que haya mejor una conversación sin censura pero que sí haya autorregulación. Del norte del periódico ¿bajo qué criterio se debe publicar una imagen para no ser reportado en las redes sociales? Yo creo que me mataste con la pregunta creo que esto lleva para estar discutiendo. A mí no me gustó mucho por ejemplo digo para dar ejemplos concretos que el tema de Jennifer Lawrence se haya cancelado y se hayan congelado algunas cuentas de Twitter y Facebook por las imágenes de desnudos de Jennifer pero otros diarios las hayan publicado totalmente amplificando el delito si realmente había un delito de derecho a la privacidad un delito legal penado en algunos países hasta 10 años ¿por qué los medios de comunicación tenemos que dar esas noticias? cuando de repente más que publicar la información lo único que podríamos estar haciendo mejor es dándole información escrita y no las fotos pero a propósito de los infomerciales ahora la prensa tradicional ha adoptado el despliegue de artículos pagados hay más que nunca se hace mucha más propaganda indirecta en los medios ¿no será que la presión por obtener ganancias en los medios digitales están aflojando los estándares éticos de la profesión? creo que este es un debate que se inició ya hace un par de años en un tema que antes estaba mucho más condenado realmente el problema económico de la industria periodística ha hecho que en esa creatividad se hayan puesto un poco más laxos y flexibles para que podamos entrar con cualquier tipo de contenido yo creo que ese es un debate que se sigue dando es parte de la de la crisis económica y ojalá digamos que los medios tradicionales o medios digitales o los medios que hacen periodismo en cualquier plataforma no caigan en la tentación de hacer publicidad o propaganda un hecho cierto es que aún otra pregunta en el idioma inglés ya no se diga en español existe poca literatura o texto sobre ética periodística en la era de la internet existe poca referencia creo que tenés mucha razón pero justamente el trabajo que les estuve mostrando tiene mucho que ver con la universidad el foro de Austin de las Américas que lo hizo nuestro común amigo que no me acuerdo ¿cómo? Rosenthal Rosenthal pero en conjunto con un periodista colombiano que siempre escribe de ética que ya hemos de hacer el nombre Juan Luis Sierra es mexicano de todas maneras si hay mucho material en español le vamos a estar mandando los links y yo creo que lo mejor que podemos hacer los periodistas que sabemos utilizar es Google si se meten en Google ética periodística casos concretos ahí van a aparecer muchísima información en español en inglés obviamente que hay mucho más pero también pueden usar Google traductor también ¿cómo manejar aplicaciones como Secret que ha generado mucha crítica sin correr el riesgo de atentar contra la libertad de prensa? Secret permite compartir información de secretos en forma anónima Adriana Castellano ¿somos responsables si publicamos ese contenido publicando en forma anónima? yo creo que sí somos responsables del contenido que estamos publicando no estoy muy seguro de la pregunta que hacen sobre si atentamos a la libertad de prensa con material secreto pero yo creo que lo que estuvimos hablando continuamente en esta en esta plática sobre la transparencia lo mejor es advertir al público de los métodos que estamos utilizando si mantenemos aquel presagio muy importante de desafiar al público de repente alguna información anónima es necesario para despertar un debate como así hemos utilizado y como los códigos de ética de varias agencias de noticias famosas como la Associated Press permiten algunos anónimos o fuentes anónimas en casos excepcionales yo creo que la excepción es importante para poder determinar esto los memes pregunta Jelson Flores y los memes aparte la gente quiere información rápida y sencilla como conjugar estas características con la seriedad y la profesionalidad del periodismo yo creo que también tenemos que la gente del mercado pide cosas pero los periodistas tenemos el deber de hacer otras esto es el mercado pide cosas de repente livianas entretenimiento pero los periodistas tenemos el deber de orientar de educar y desafiar al público de investigar y de iluminar y sobre todo descubrir así que eso no lo podemos dejar de lado creo que el periodismo puede estar nutrido de ambas cosas y creo que los medios tradicionales lo hacen o los digitales también tienen algunas cosas muy populares muy cortas y otras cosas que les dan mayor importancia toda una cuestión de teoría para el público en general es más fácil acceder a los contenidos resumidos de twitter y facebook que ir a la página web de un medio cómo evitar que las páginas de redes sociales tomen más reveladas yo creo que no hay forma de evitar nada en este momento porque el mercado va por un lado justamente en el webinar de mañana del periodismo clarín al toque Darío Gallo va a hablar justamente de cómo están ellos tratando de adaptarse al mercado pero sin perder el periodismo tradicional que ellos siguen haciendo pero teniendo nuevas herramientas que pueden llegar a un público joven a un público de 12 a 16 años que no lee noticias que lo único que le interesa es por ejemplo una palabrita murió Brondona y el público ya sabe que se refería la muerte de Brondona y es lo que era el presidente de la AFA y lo único que necesitaba el público para saber siempre lo importante como dicen todos los códigos lo importante son los vínculos los enlaces de ahí puede ser murió Brondona pero hay un enlace donde se pueda ir no nos olvidemos Adriana lo que estuvimos hablando en estos momentos que la importancia es que nosotros como periodistas de Twitter y Facebook tratemos de llevar con enlaces gente a nuestro sitio web para que la gente pueda leer las noticias y además pueda leer las noticias y además pueda ver la publicidad que es lo que realmente hace que un medio sea fuerte no te entiendo esto Horacio si te ha ido restrepo la persona a la que te referiste antes del centro no, no, tampoco Javier tampoco, tampoco me voy a salir es alguien que tuvimos acá en un seminario que estuviera dando con nosotros no, pero ya me voy a acordar no hay ningún problema pero bueno estas alguien preguntó también sobre el tema de los memes y bueno yo creo que a ver todos estuvieron en el mundial de fútbol nosotros también como periodistas ¿verdad? estuvimos en las redes sociales las cargadas del 7 a 1 las cargadas de la final las cargadas a los brasileños que lloraban eso lo hicieron todos el tema es si un periodista como tal o un diario de periodismo deportivo lo puede hacer yo creo que los diarios deportivos por ejemplo ahora justamente nosotros en la CIM mañana comenzamos nuestro seminario de diarios de deportes en la capital de México y se va a tratar este tema es una lástima que no estuviéramos no estemos nosotros ahí pero vamos a hablar de la capacidad de los diarios de hacer o no hacer memes y yo creo que todos los diarios deportivos de alguna forma lo están haciendo el meme si se entiende como una burla y mofarse del otro yo creo que no es una cuestión que vaya con el tema de la ética periodista sobre todo cuando estamos diciendo que los periodistas debemos mantener nuestra condición de periodistas tanto en un medio tradicional como en las redes sociales así que yo creo que eso puede dar para seguir debatiendo pero eso es por lo menos lo que opino yo yo creo no sé si habrá alguna otra pregunta que está por ahí estamos llegando al final pero si me permiten quiero ser bastante humilde en recordarles que no traté de ninguna forma de tratar de darle alguna respuesta a lo que se debe ser o no como medio o como periodista simplemente traté de agarrar tomar las cosas de la realidad asociarlas con algunos criterios éticos y sobre todo con los criterios éticos establecidos como el estudio de Reuters que se los recomiendo léanlo porque es muy importante porque amalgama justamente estas dos teorías éticas entre lo digital y lo tradicional y van a ver que los periodistas para ser periodistas podemos vivir en los dos mundos simplemente con las responsabilidades informativas el tema de la verdad la imparcialidad la fuente pero necesitamos adaptarnos al nuevo clima político de la comunicación al nuevo clima de las redes sociales yo creo que a mí si algo me ha enseñado el tema de la libertad de prensa y la ética fue que desde muy joven y gracias a eso gracias a ello terminé trabajando en la SIP me permitió empezar a especializarme en temas que me apasionaba como son estos dos especializarme que en realidad especialización en periodismo no es nada más que estar más actualizado que otros no es saber más sino estar más actualizado y eso me permitió trabajar con en la SIP por ejemplo quiero por último y antes de despedirme agradecer muy especialmente a nuestros patrocinadores a Telefónica de Perú a Protect Media de España y de la Fundación San Francisco que nos ha permitido estar siempre en este en este espacio de lo que consideramos en los 20 años de la declaración de Chapultepec quiero agradecer muy especialmente acá hay un equipo técnico que ustedes no lo han visto que me han estado molestando mucho en este momento tanto Alfonso Juárez Melba Jiménez como Alfonso Horacio Ruiz perdón todavía no me acuerdo el periodista importante de Colombia y lo más importante de todo que hemos tenido el privilegio de tener presente al director ejecutivo de la Sociedad Interamericana de Prensa que nos acompaña siempre como colega acá Julio Muñoz que nos estuvo acompañando señores les deseo lo mejor que sigan dialogando sobre este tema tan apasionante de la ética periodística y no se olviden que mañana a partir de esta hora vamos a estar con el seminario Clarín Alto que con Darío Gallo la próxima semana el martes creo ya le vamos a avisar vamos a estar con otro seminario de Chapultepec sobre el tema difamación injurias y calumnias en el contexto de Colombia va a estar con nosotros Nora Sanín directora ejecutiva de Andiarios y para la próxima semana vamos a tener a Lanza no me acuerdo su primer nombre discúlpenme Edison Lanza un periodista y abogado uruguayo que ha sido nombrado el próximo relator de libertad de expresión de la OEA de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos que lo vamos a tener casi en la última semana de septiembre señoras y señores muchísimas gracias un abrazo para todos y ahí por lo que están pidiendo no se olviden tengo un email no sé si lo ha puesto Melba me pueden escribir si tienen más preguntas a mi email personal los que quieren esta presentación que va a tener algunos links también me pueden escribir a mí o a Melba o al Centro Digital de la CIP no se olviden de seguirnos por favor en el Centro Digital también de estar con nosotros donde tenemos muchas novedades en el Instituto de Prensa en la página de Facebook buenos días que descansen que tengan un buen periodismo chao